Hola mi gente, me da mucho placer saludarles nuevamente, esperando que todo se encuentre bien y sigan gozando el verano que aún nos queda como un mes, un mes y medio. Quienes Somos decidió que a partir de hoy le vamos a dar un espacio a nuestros niños de aquí a la región de Ottawa de Tino, esos niños que practiquen algún deporte o que tendrán quizás un talento artístico. Hoy vamos a empezar con Pablo Torres, un niño de seis años de padre nicaragüense y madre mexicana que a su corta edad ya está brillando en el deporte que él practica como es la equitación. Vamos a tener el gusto de conversar con Pablito, su abuelita que está siempre apoyándolo en este deporte que él practica y esta es su historia. Hola Danilo, gracias por esta entrevista. Me alegra mucho que estés entrevistando a los niños que están haciendo deporte. En el futuro ellos podrían ser unos miembros de las Olimpiadas. Este niño, mi nieto Pablo, le gustaron los caballos desde chiquito, desde que tenía dos años. Y entonces empezamos a buscar alrededor de Ottawa en qué escuela él podía inscribirse. Y encontramos a Patricia Eckers. Esta escuela es buenísima para niños pequeños. Les enseñan y los entrenan cómo querer a los caballos, como mountains a los caballos, como peinarlos o cepillarlos, como limpiar a los animalitos. Entonces, nos gustó la escuela. Nosotros venimos a ver la escuela, lo que hacía. Y nos gustó la escuela y decidimos inscribirlo acá. Él tenía apenas dos años. Los entrenadores son buenísimos, bien especializados. Tienen buenas técnicas de educación para niños pequeños. Y empezamos a registrarlo. Y empezó la escuela. Él ha competido en diferentes competencias que ha promovido la escuela. Ganando segundo lugar, tercer lugar. Y en el 2019, él ganó el primer lugar aquí en Ottawa, entre los niños que compitieron, que creo que fueron seis. En el 2020 se paró el training porque con la cuestión de la pandemia. Pero este año regresamos otra vez a los entrenamientos de ecuación. Estamos apoyándolos los padres, la mamá, el papá. Y nosotros como abuelos estamos apoyando a nuestros nietos para que sean los futuros deportistas en las olimpiadas. Así un día logramos tenerlos. Pero sí que nos apoyamos a nuestros nietos para que tengan una mente limpia y también hagan ejercicio y estén en actividades que son para su educación. Y nosotros apoyamos a nuestros nietos en el deporte porque consideramos que esto los mantiene alejados de los malos caminos y podrán ser unos buenos ciudadanos. Bienvenido, Pablito. ¿A quiénes somos? Aquí estamos con Pablo Torres empezando nuestro tiempo que le vamos a dedicar a nuestros niños aquí en la región de Ottawa de Gatinoa que practican deportes. Y Pablo es nuestro primer invitado. Pablito solo tiene seis años y su papá. ¿De dónde es tu papá? Nicaragua. ¿Y tu mamita? México. México. Un mexicano nicaragüense que ya está brillando aquí en la región de Ottawa de Gatinoa en el deporte que él practica que es equitación. Y dile, Pablito, a la gente que nos sigue, ¿cuál es tu nombre? Pablo. ¿Y tu apellido? Sí. ¿Tu apellido? ¿Y tu nombre? Pablo Torres González. González, sí, Pablo Torres González. ¿Y qué edad tienes? Dile a la gente qué edad tienes. Seis. Seis años. Ahora, ¿por qué te gusta montar caballos? ¿Por qué escogiste el deporte de equitación de montar caballos? ¿Por qué te gusta montar caballos, Pablo? Que cuando corren van muy rápido y son de nature. Son de la nature, de la naturaleza. Ahora, tú tienes solo seis añitos, ¿verdad? Cuando tú creesca gran y así como yo, bonito y pelón, como yo, fuerte, ¿tú quieres todavía seguir montar caballos? Sí. ¿Y por qué quieres montar más caballos cuando tú te grandes como yo? Para que yo me voy a las olimpiadas. Ah, ¿tú quieres ir a participar en las olimpiadas? Wow, qué bueno es. Mira, solo tiene seis añitos y ya está pensando en participar en las olimpiadas. Y dime una cosa, Pablo, si tú quieres jugar a las olimpiadas, participar en las olimpiadas, ¿por qué quieres participar en las olimpiadas? Dile a la gente que nos sigue. Para que yo nado y también para que hago caballos y también para que yo, también que yo hago gimnasio. O sea, tú quieres hacer los caballos, gimnasio y nadar en las olimpiadas. Y si solo puedes escoger uno, ¿cuál escogería? ¿El caballo, nadar o gimnasio? ¿Cuál te gustaría más? Caballos. Los caballos. ¿Y qué medalla te gustaría ganar? ¿La de oro, la de plata o la de bronce? Oro. Oro. Bueno, este es Pablito, el primer invitado que vamos a tener en una secuencia que quiero tener este año para introducir a los niños también. Y darle también importancia a los niños porque como todos sabemos, en Canadá y en los países donde nosotros venimos y en el mundo, los niños son el futuro. Bueno, Pablito, te deseo mucha suerte. Espero que vaya a las olimpiadas y espero que cuando tú vayas a las olimpiadas, tú también seas bien amistoso, así como estás haciendo hoy y poder yo entrevistarte cuando ganes esa medalla de oro y la tengas aquí en tu pecho. Bueno, mi gente, no olviden que si ustedes conocen a un niño que es atleta o que tiene un talento artístico o tiene un amigo o amistades que tienen un niño que es deportista o tiene algún talento, contáctenos y nosotros vamos a estar muy contentos de introducir a ese futuro olimpian, como se dice en inglés, a ese futuro participante de las olimpiadas o a ese futuro cantante en los escenarios internacionales. No olviden tampoco que como yo no hay dos y nos vemos hasta la próxima. Gracias.